volvimos a la feria para poliedro si gabriela estoy de vuelta acá a la feria se termina este domingo pero yo les hice una nota especial para ustedes y acá estamos directo para poliedro con julio rodríguez acá de la casa de santiago en donde estamos en el stand de santiago del estero como no podría ser de otra manera como está julio y aquí estamos mirando mamántula verlo voy a mostrar voy a acercar mamá no no mamá porque porque la mamá es la mamá y la mamá es un título que santiago del estero otorgamos a esas personas que nos dan cobijo que nos dan protección que sin ser de la familia de sangre nos brindan todo lo que uno necesita puede ser mi mamá puede ser mi tía ese grado de familiaridad le damos desde nuestro corazón desde nuestro agradecimiento a esas personas y antula porque también en santiago nosotros los que hacemos es transponemos el nombre el español al quichua al quichua santiagueño por eso la antonia pasó a ser la antula que es el derivado digamos de la quichuización de su nombre propio a lo que es el habla popular de santiago del estero y ahora que estamos acá en la feria y que están los libros y que están los libros de santiago de todo tipo de literatura todo tipo de literatura desde matías rosa de oquendo que fue el primer escritor que vino español él que trajo las letras al norte de santiago del estero de ahí todo nuestro camino con carlos alen las cano con mis bosques con todo lo que tiene que ver con la transcripción del quichua del padre mossi desde ricardo rojas desde leopoldo lugones que son de ascendencia santiagueña eminencia de la literatura como bernardo canals feijó y como los que hoy como alfonso nassif como el bebé ponti como melcio campo como magui montero como todos los escritores que vienen a poblar de letras santiagueñas la feria del libro en buenos aires que lindo y una última pregunta si lo liberamos vino gente al están se estuvo comprando como estuvo bien la provincia de santiago del estero no vende los libros tenemos por ejemplo aquí ves en las paredes impresos los títulos y lo el qr de cada libro para que vos lo lleves de tu teléfono para que vuelvo descargues en forma gratuita para todos los que quieran conocer nuestra literatura santiagueña o sea venimos acá qr y podemos leer totalmente toda nuestra literatura al alcance de la mano para todos los visitantes de la feria del lío muchísimas gracias por esta nota al contrario gracias por estar en el stand de santiago del estero ya sabe como dice una canción nuestra entra mis pagos sin golpear